Jorge de Jesús Calderón es un poeta nicaragüense radicado en Australia que recientemente acaba de presentar su obra en el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. Son tres poemarios que están disponibles en librerías locales y para conversar sobre su obra se encuentra con nosotros Jorge de Jesús Calderón. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Juan Carlos. Jorge, dígame, ¿cómo empezó usted a escribir? ¿Cuál fue, digamos, la llama que detonó su carrera literaria? Bueno, yo pienso que más que todo fue la nostalgia, la soledad de sentirse solo, esa ausencia de ese primer amor que uno tiene de joven y allá por los años 80, 1984, me vio obligado a emigrar al país vecino y me encontraba solo y comencé a encontrar un refugio en la escritura, en un cuaderno ordinario y escribir. Y eso poco a poco me fue impulsando a escribir. Se convirtió en una disciplina para usted casi. Sí, era algo necesario para yo subsistir el día, las 12 horas, a veces las 24 horas pasaba el suspenso pensando las cosas que podrían haber sido y todos los sueños. Usualmente los migrantes nicaragüenses se van a Costa Rica, sea en Estados Unidos, Europa, usted terminó en Australia. ¿Cómo llegó tan lejos? ¿Por qué Australia? La vida es un arcano, no se sabe lo que espera el mañana y dadas esas cosas pues comencé a trabajar como promotor de educación de adultos ahí en los refugios de Honduras, de Nicaragua, de nicaragüenses y por medio de Caritas Internacional pues ellos me echaron una mano y me dijeron que era una oportunidad y me ayudaron a aplicar para emigrar a Australia. Y así fue que en 1986 me encontré en Sidney. Tiene entonces 30 años de vivir en Australia. Así es. ¿Cómo es la vida de un escritor que escribe en español, verso en español, en una sociedad angloparlante como la sociedad australiana? Sí, uno se enfrasca prácticamente en su cápsula de su pasado. Yo me bachilleré en Managua, estudié en el primero de febrero, posteriormente Ricardo López Pérez, posteriormente pues siempre he seguido las lecturas de Machado, de muchos escritores famosos, Jorge Luis Borges y otros actores. Y eso me ha mantenido pues activo con la lengua. En definitiva, a Sidney, Australia pues únicamente se habla inglés y hay que aprenderlo para trabajar y hacer todas sus cosas. ¿Nunca se ha visto tentado a escribir en inglés? He hecho algunos que otros, pero a decir la verdad, no me gusta mucho el idioma, lo uso, lo necesito, por la necesidad lo aprendí. Pero en definitiva me encanta el español y el castellano. Quisiera dominarlo. Siempre fui mal. Reviso ahora mis notas de secundaria y fueron pésimas en español. Ahora está compensando. Ahora el profesor Francisco Arellano ha sido mi tutor, mi mentor, y él me ha enseñado a usar la coma, el punto, los dos puntos. Son cosas interesantísimas y quisiera pues seguir creciendo en ello. En Sidney, sin embargo, hay una colonia hispanoparlante que le ha dado de alguna manera acogida. Usted ganó un premio del concurso literario del Centro Cultural Argentino en Sidney. Así es. Así es. Yo participo en un grupo que se llama Palabras. Yo creo que es uno de los únicos grupos que hay de hispanoparlantes. Cada dos semanas, los viernes, nos reunimos los sábados por la mañana y hablamos de los temas, conversamos sobre literatura, leemos y cultivamos nuestra lengua y tratamos de impulsar, enseñar a las escuelitas a los niños para que no pierdan la lengua y de esa manera pues nos hacemos útil para nuestra lengua querida. Usted viaja a Nicaragua una vez al año, me decía. Cuando está físicamente aquí, ¿se vuelve más productivo escribiendo? ¿Se activa más, digamos, la creatividad? ¿O le funciona más estando en Sidney y recordando lo que es su vida o su experiencia acá? Es interesante porque es cierto, como que se reactiva, se activa algo. Cada que vengo siempre recuerdo aquellas cosas de mi niñez, las caminatas con mis amigos y las experiencias que pasé y tomo nota de ellas. Pero en realidad que estas tres obras, pues, en su mayoría nacieron allá en los años 80 y estaban escritas en seis cuadernos ordinarios, después pasadas en limpio ahora en el 2014 y después en el 2015 y ahora en el 2016. ¿Y estos tres volúmenes recogen toda su obra hasta la fecha? Hasta el momento, sí. Prácticamente escrito a mano, encajonado y con la ayuda del profesor Francisco Arellano Viedo han salido a la luz y están ahí y es parte de la historia. ¿Dónde están disponibles para la gente que quiera conocer sus versos? Ahorita están en el Centro de Escritores Nicaragüenses, Literato y en Ispamer. Ahí están. Jorge Jesús Calderón, muchas gracias por acompañarnos y enhorabuena por la publicación de su obra. Gracias y por la oportunidad que me ha dado y ahí están disponibles y espero que gusten.